Jeeeey, jeeeey, jajajajajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Timba VK Con el señor Mondingas Y con el señor Víctor Hoy chicos estamos en un mapa Donde tenemos que correr No, tenemos que ir en BMX, en bicicletas Y Timba y Mondongo nos va a tener que intentar Tirar antes de que lleguemos al final del todo Para que no lo matemos Hoy está muy fácil porque la bicicleta Es muy sencilla, ¿verdad que sí? O sea, Tim Víctor Lleva a ver tu bicicleta ¿Cómo salta? ¿Cómo has saltao? Uy, uy, uy Vaya Dios Hola Mondinguito ¿Y cómo se salta? Vale, vale Al espacio, Riu Al control 4 Sí, al control 4 Pues no he saltao ¿Dónde está la gente? No sabe saltar el pollito ¿Por qué no vienen a por mí? El pollito no sabe saltar Casi te enchufo Víctor se ha muerto Víctor está aquí Es muy difícil Es muy difícil Mira el tonto de Mondongo Mira el Mondongo Que se ha quedado ahí Se me ha quedado el coche enganchado Vamos, vamos, vamos ¡Oh, no! ¡No! Anda, chaval Espérate que me tiro detrás tuya ¡No! ¡Abre, Riu! Eso no me lo esperaba Mira, mira, mira Así no está vivo ya Pero si el Víctor está vivo ¿Está vivo el Víctor? ¿Está vivo el Víctor? ¿Dónde está el Víctor? Si el Víctor está vivo ¿En serio? ¿Dónde vas, Víctor? ¿Dónde vas, Víctor? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Víctor? ¿Atropellarlo? ¿Atropellarlo, por favor? ¡Te, Víctor! Uy, uu, uu, uu Uy, uu, uu Más quima, más quimao Más quimao Mátalo, mátalo, Timba Mátalo, Timba Mátalo, Timba ¡HOLO! 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 No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, rebátalo, 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 pero Monzonco malísimo, ahora es malísimo, Monzonco ¡Dios! ¡Qué malo Monzonco, por Dios! ¡Ahora, por Dios! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Ahora, no! ¡No, ya! ¡Pero vale! ¡Qué a gustito me lo he dado! ¡Tapo, Kio! Vamos, chavales, ronda 2 Ronda número 2, Victor, ¿qué es tu vídeo o el mío? Este churrón Ese es el mío, me lo he adueñao Vale, está en el vídeo del vídeo, ¿no? ¿Dónde estás, RIV? ¿Dónde estás? Al otro lado, al otro lado, mira, mira, con el coche negro ¡Ah, he dicho churra! ¡Churra! ¡Yale! ¡Vamos, visto, visto, visto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, estamos juntos, RIV! ¡Mira que salen, que salen! ¡Timba! ¡A tu casa! ¡Eh! ¡Me cago en tu prima! ¡Pero déjame, por lo menos! ¡No he dado ni dos pedalas! ¡Déjame, por lo menos! ¡Eeeeh! ¡Esto! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué pasao! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡Corre, corre! ¡Sube, sube! ¡Sube, montongo! ¡Corre, oye! ¡Uyé! ¡Uyé! ¡Pero que no he podido! ¡Eeeeh! ¡No has oído! ¡Menudo paquete el montongo, chaval! ¡Qué es increíble! ¡Le tenías que haber quitado el coche! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Agarra, agarra aquí con bicicleta! ¡Esta es la mía, pesao! ¡Esta es la mía, pesao! ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha visto las intenciones ¡No, bro! ¡Claro, claro! ¿Tú qué me has dejado antes? No me has dejado nada, ¿no? ¡Pilla la bici! ¡Dónde va, Riu! ¡Déjale que pilla la bici! ¡Déjale que pilla la bici! ¡Dónde va, Riu! ¡Dónde va, Riu! ¡Déjale que pilla la bici! ¡Dónde va, Riu! ¡Bájate, bájate, Timba! ¡Bájate, Timba! ¡Bájate, aquí! ¡A martillazos! ¡A martillazos! ¡A martillazos! ¡Te mato! ¡Tum! ¡Tum! ¡Pájaro! 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 ¡Asqueroso! ¡Pero qué haces! 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 ¡Huele a venganza! ¡Bien hecho, bien hecho, Víctor! ¡Bien hecho, Víctor! ¡Montongo, matad ese asqueroso! ¡Corre, Víctor, ahora basta! ¡Montongo es malísimo! ¡Montongo nos puede contra el veloz sin Víctor! ¡Dale, dale, Víctor! ¡Casi te caes, Víctor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Ole! ¡Ole! ¡Salta, salta! ¡Lo tengo! ¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Dale, bien! ¡Corre! 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 ¡Corre, que llega, Víctor! ¡Corre, que llega, Víctor! ¡Corre, que llega, Víctor! ¿Dónde está, dónde está? ¡Uy! ¿Qué pasao? ¡Mátalo! 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 ¡Corre, Víctor! ¡Corre, Víctor! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Ay! ¡Buena! ¡Levítalo! ¡Levítalo! ¡Amartillazos! ¡Amartillazos! ¡Amartillazos, Víctor! ¡Amartillazos! ¡Bájate, Mondongo! ¡Ven aquí, Mondongo! ¡Ven aquí, Mondongo! ¡Ven aquí, Mondongo! ¡Hasta luego! Yo creo que voy al gimnasio ¡Ha ido, ha ido! ¡Ha ido, ha ido! ¡Ha ido por ti! ¡Siguiente rrrrrronda! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Hola! ¡Oh, adiós! ¡Eh! ¡El Timo va corriendo! ¡Dame! ¡Ya ves! ¡Aaaah! ¡Venga, hasta luego, chaval! ¡Qué chaval! ¡Hasta luego! ¡Vamos corriendo! ¡Corriendo, señora! ¡Antes! ¡Hala, me da igual todo! ¡Hala, señora! ¡Me voy a quedar aquí con usted! ¡Hala, mira! ¡Toma! ¡No! ¡Hala! ¡Corre, corre! ¡Qué asqueroso! ¡Buena, real place! ¡Mira! ¡Me ha caído! ¡Estaba intentando hablar con la chica! ¡Por eso no te dejo! ¡No ha malado un niño con la chica! ¡Hala, hala! 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 ¡Waija! ¡Uala, aquila! ¡Se va de vacaciones, tú! ¡Está en el American Airlines! ¡Está detrás, ¡inútil! ¡Ah, que está aquí! ¡tirva! ¡Oh, no! ¡Hala, no lo que se ha hecho aquí! ¡El mejor jugador del Minecraft! ¡Hala, mira! ¡Toma! efficiency automó al avión ¡Cuid had con los trabajadores que están ahí trabajando. ¡Quédate encima! ¡ції! ¡No! ¡Era es el montón! ¿Cómo huele Mondongo el coche? NETIÉ,¡QUITASELO ¡QUITALO EL COCHE! ¡No! 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 ¡Hola! ¡Se lo ha quitado! ¡Se lo ha quitado! ¡No, Víctor! ¡Cuidado! ¡Ven aquí, Víctor! ¡Ostras chaval! ¡Se lo ha quitado! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Demuelo en mi coche! ¡Se lo ha quitado el coche! ¡Se lo ha quitado el coche! ¡Yo me voy a por el tanque! ¡Hasta luego! ¡Por el tanque! ¡Por el tanque! ¡Corre! ¡Me lo he largado! ¡Uy! ¡Vaya! Oye, ¿podré llegar yo al tanque? ¡No! ¡Tú no! ¡Pues claro que sí! ¡No! ¡Porque no tienes la puerta y el poder! ¡Oh! ¡Raa! ¡Víctor! ¡Te deja la bici para ti! ¡Si quieres! ¡Oye! ¡Ríos! ¡Ríos! ¡Déjame subir contigo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Perdad! ¿Dónde estás? ¡Ríos! ¡Pero súbete! ¡Aquí! ¡Vamos Víctor! ¡Sube! 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 ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Sube! 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 ¡ Que me ha robado el Rius Vamos, Timba Me ha escogido él porque dice que sois muy malos No, es que me da mucha, mucha suerte, Timba Cuando estoy contigo, no sé por qué gano siempre ¿Qué ha pasado? Adiós No pasa nada ¿Se ha caído? Le ha dado mucha suerte Que va, es que ha venido una ráfaga de viento Una ráfaga ¡Ostos! Otro mundón con menos mal que estaba el mundo Oye, que Timba sigue con pizza, eh No, me ha muerto Me ha morido, me ha morido Eso, Timba, Timba ¿Quieres subir a mi coche, Timba? No No Eso es porque está viejo ¡Ostros! Oye, pero Timba, entretenlos, entretenlos, Timba, entretenlos ¡Corre! Lo está entretenigísimo Lo está entreteniendo, lo está entreteniendo ¡Hombre, ya ves! ¡Mira! ¡Ostras! Cuéntanos un chiste, cuéntanos un chiste ¡Mira esta bici! Este es un metal muy raro ¡Súbete! Vale, voy, voy ¡What?! No es verdad esto, no puedo entrar sin la bici ¡Oh! ¡Ah! ¡Pringao! Vale No te preocupes Ryu, yo te ayudo Sí, sí Ya voy yo, ya voy yo ¡Rius play! A lo mejor no puedo romper con esto Venga, hasta luego Ah, vale, sí se puede romper con esto Se puede romper con esto Vamos, vamos, vamos ¡Buena, buena, buena! ¡Otro tipo! ¡Otro tipo! ¡Casi, casi traigo! ¡Me he matao! 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 El ganso no ganso El ganso no ganso es lo que decía ¡Claro! ¡Pero qué pedazo de maquinaria! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡No se lo esperan, Timba! ¡Es que no se lo estaré esperando! Ese no, ese no puedo disparar, creo No, no, pero si no quiero disparar Y con esto ya he ganado con ellos Es más, voy con eso o con un quad ¡El avión! ¡Pero, pero, ¿qué estás pasando? ¡El avión! ¡¿Pero dónde está? ¡Nada, nada, nada, chicos, chicos! No tengo nada, no tengo nada Esto es inofensivo No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar ¡Muera, vio! ¡Muera, vio! ¡Muera, vio! ¡Muera, vio! ¡Muera, vio! ¡Muera, vio! ¡Eso qué bicho es eso! ¡Qué bicho es eso, madre! ¿Dónde está? ¿Dónde está el río? ¡Una que está liando! ¡No sé lo que va a liar! ¡El río's place! ¡Tiene un caza! ¡Oye! ¡Se va de caza! ¡Me voy a esconder! ¡Qué cazador! ¿Cómo se dispara con el avión? ¡Voy a intentar llegar! ¡Voy a intentar llegar! ¡Con la F! ¡Con la F! ¡Con la F! ¡Tú prima la coge con la F! ¿Cómo se dispara el avión? ¡Con misiles! ¡Con el espacio! ¡Con el espacio! ¡Con el espacio son ametalladoras! ¡Yo quiero misiles! ¡Ah! ¡El tabulador ni los cambia! ¡Ah! ¡Vale! ¡Misil guiado! ¡Misil guiado! ¡Ahora sí, amigo! ¡No! ¡No quiero misil guiado! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Mapas! ¡Mapas! Ah, vale, ya lo peor ¡Ahí estáis! ¡En el minimapo los puedo ver! ¡En el minimapo los puedo ver! ¡Hola! ¡No vale eso! ¡No vale! ¡No vale! ¡Tenéis en mi traslado! ¡Cabezón! ¡No se ha detectado el misil! ¡No se ha detectado! ¡No se ha detectado! ¡Un coche gris! ¡Corre, víctores! ¡Hala, hala! ¡Sí, cállate ahí! ¡Yo voy a intentar pillar otro avión! ¡Mondongo! ¿Dónde estáis? ¡Uh! ¡Nos estamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Que no dice! ¡Mira! ¡Uno menos! ¡No, no! ¡No lo ha dado! ¡No lo ha dado! ¡No lo ha esquivado! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno, por lo viste! ¡Es el mejor jugador de GTA V! ¡Sí, buenísimo! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Hasta luego, víctor! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hola, hola! ¡Mondongo! 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 ¡Qué soy de GTA V! ¡Mondongo! ¡Vamos! ¡Pero es el mejor jugador de GTA V! ¡Mondongo! ¡Qué pesado! ¡Mirad! ¡Vamos por arriba! Y bajo y lo reviento cuando bajo ¡Sí, sí! ¡Hazo una! ¡Has caído picado! ¡Has caído picado! ¡Has caído picado! ¡Has picadooo! ¡A por él! ¡Has picado! ¡Has picadooo! ¡Toma! ¿No le he dado? ¡Toma! ¡No le he dado! ¡No! No mee. No me la vas a... No le vas a poner un misil y le vas a dar con el avión Tú es que también